Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y hablando de vallenatos, una mujer que últimamente se ha mencionado que está embarazada, pues negó rotundamente que está esperando su hijo, se trata de Beyoncé, y aclaró que está realizando su gira y asegura que estaba embarazada de su primera hija, pero que ya se recuperó. Y si le hemos visto una pancita, pues es porque es de cerdés, o sea, es de una hamburguesa, pero que no está gorda y que no está embarazada. Es que, ¿sabes qué pasa, Paco? Que se dijo que estaba embarazada porque muchas personalidades allegadas a Beyoncé dijeron que estaba esperando su bebé, pero no, así que no. No está embarazada Beyoncé, así que bueno. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.